Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Temperatura de precisión y temporizador. El rango de temperatura y la precisión de este circulador subide son 77 grados F, 210 grados F, 25 grados virgulilla 99 grados, y 0.1 grados F, 1 grado F. El rango de calibración 10F más 10F podría mantener la alta precisión después de un largo periodo de uso. El rango máximo del temporizador es de 99 horas 59 minutos. Inicie el temporizador cuando la temperatura alcance su configuración, deje que sus cocineros obtengan suficiente y precisión. Circulación de calor uniforme y rápida. Esta máquina de subide permite que la circulación del agua caliente el agua rápidamente, y haga que la carne esté tierna y húmeda. Se adapta a cualquier olla y se adapta a verduras, carne, fruta, queso, huevo, etc. Fácil de usar y sin ruido, no se necesita ningún otro equipo. Coloque la olla de precisión programable en cualquier olla con agua, y coloque la comida deseada en una bolsa sellada o en un frasco de vidrio. Simplemente configure la temperatura y el temporizador en cualquier lugar del rango de wifi para liberarse, y hacer que los alimentos de sabor con más nutrientes y vitaminas. Guarde silencio durante la cocción, no se preocupe por el ruido. Nuevo y mejorado, ahora con más potencia, tiempos de calentamiento más rápidos y conexión wifi mejorada. Todo en un cuerpo más pequeño y duradero, la cocina de precisión Anouba es la opción perfecta para cualquier chef casero. Se adhiere fácilmente a cualquier olla o recipiente con una abrazadera totalmente ajustable, y es resistente al agua para cuando ocurren accidentes en la cocina. Alarma de protección y temperatura, esta olla térmica dejará de funcionar, y te avisará cuando el nivel del agua esté por debajo del mínimo. También le avisará cuando la temperatura alcance el valor de ajuste objetivo. El acero inoxidable es fácil de limpiar. Si bien esta unidad no es impermeable, el nivel del agua no puede superar la línea máxima. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.